¿Qué te pasa? Ya déjame. Siempre te tienen una duda, Norberto. ¿Por qué grabas todo el tiempo con tu celular? Pues será porque me fascina grabar, dejar en video toda la evidencia de la vida. ¿Hay algún problema con eso, Corina? No, pero a veces molesta tu fascinación por grabar, porque creo que exageras. Pues si exagero, no te preocupes. Simplemente cuando pases cerca de ti, miras de otro lado y no te pongas enfrente de mi celular. Y listo. Bonito día, Corina. Nos vemos en el salón. ¿Y ahora qué? No te muevas. Ahí está lo bueno. Le están dando otra vez a Paco. ¿Por qué Paco no se defiende? No sé, pero esto a mí me gusta porque tengo material. Tráiganmelo. Bésame el zapato. Ay, por favor, no. Que me beses el zapato. Qué asco. Lo llenaste de baba. Límpialo. Que lo limpies con la corbata. Vamos, puerjito, vamos. Aquí. Vamos, vamos. Me da gusto que estés bien. Parte de mi trabajo como esposo y padre es que tanto tú como tu mamá estén bien. Que no les haga falta nada. Que tengan prácticamente todo. Bueno, sí me podría faltar algo, pa. ¿Qué? Un celular nuevo. Que tenga una mejor cámara de video. Pero, ¿no tienes este celular que es última generación? No, pa. O sea, sí era última generación, pero, pues, la tecnología avanza muy rápido. Neta, no pasa ni seis meses y ya salió uno nuevo. ¿Me lo compras, pa? Por favor. Por supuesto que sí. Para su trabajo. Para darles todo lo que necesitan a ti y a tu mamá. Yo los acompaño a comprarlo. Así aprovecho para comprar unas cositas que vi en la tienda departamental. Claro que sí, mi amor. Te voy a comprar todo lo que quieras. Hasta yo me voy a comprar cosas que me hacen falta. Es más, en cuanto salga a la venta ese celular nuevo, todos nos vamos de compras. He dicho. Muchas gracias, pa. Bueno, me voy a mi cuarto, ¿eh? Pero, ¿no terminas? Al rato, pa. Al rato, va a estar free. No querrás conocerme enojada, ¿verdad? ¿Por qué eres tan chismoso? ¿Por qué grabas todo? ¿Por diversión? Pues, ¿qué crees? Yo no soy tu diversión. Borras ese video que acabas de grabar de mí. Sabes muy bien que Poncho quiere conmigo. Y si yo le pido que cambie al debilucho de Paco por ti para que seas un nuevo juguete humano, créeme, no dudará en hacerlo. No, 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 tranquila. ¿Cómo crees? Somos amigos. No hay que llegar a eso, ¿ok? Ahora mismo borro ese video. Mira. Ya, ¿ok? Ya. Borrado. ¿Ya lo borré? Más te vale. Por favor, Poncho, no me hagas nada. Déjame ir a mi casa. Por favor. La clase de la maestra estaba tan aburrida que estaba esperando para divertirme contigo. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Déjame ir. No, no, no. Poncho. ¿Ya viste el video donde tu hermanito es el protagonista? Bueno, pues vamos a ir. Déjame en paz, Poncho, por favor. Ya, cállate. De paz. Mi amor, perdóname, pero mañana no te puedo llevar por el coche. Se me complica todo. No te preocupes, mi amor. Al fin que no urge el auto nuevo. Mamá, papá, aquí está la prueba de que mi hermano no se cae constantemente en la escuela, sino que uno de sus compañeros lo golpea. Una amiga me mandó este video que se lo mandó otro amigo. Ahí se ve claramente como Paco. No se defiende para nada. No, mira, mira. Ay, no, mi hijo. ¿Qué es esto? Mira, ni siquiera mete las manos, por Dios. ¿Qué tipo de hijo tengo? No, por favor. Ahora sí vamos a lo divertido, Joaquito. Deténganmelo. Tú salte de aquí, órale. ¡Para afuera! Te vamos a meter la cabeza a la taza del baño. No, por favor. Para que se te refresquen las ideas. ¿Cómo de que no? Cállate o te va a ir peor. ¿Estás donde tendrías que estar, Paquito? Vámonos. La diversión aquí acabó. ¿Tú qué, Norberto? ¿O quieres terminar como Paco? No, 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 Puchito. Tranquilo, tranquilo. Yo solamente documento las cosas. No soy de problemas, ¿ok? Vámonos. Por favor, ya no me grabes. Ya dejen, vayan, no grabes. Quiero que nos den una explicación de por qué le hicieron esto a Francisco. ¿Por qué, Alfonso? Señor director, no queríamos ofender a nadie. Solo estábamos jugando. No quisimos dañar a Francisco. Él es nuestro amigo. Paco es mi mejor amigo. ¿O no, Paco? Diles. Sí. Somos amigos. Estábamos jugando con retos. Y pues Paco perdió y tuvo que pagar. Ay, por favor, niño. Es el colmo, mi amor. Eso no es un juego. Claramente se ve que Paquito se está resistiendo. Sí, se resistió. Pero ¿quién no se resiste cuando va a pagar un reto que perdió metiendo su cabeza a la taza del baño? Yo creo que todos nos resistiríamos. Y es lo que Paco hizo. Pero solo estábamos jugando. Diles, Paco. Diles. Sí, estábamos jugando y pues, yo perdí. Alfonso, Juan Carlos, Germán, que esta sea la última vez que juegan de esa manera. Usted sigue caminando natural. No hago nada sospechoso. Sigo caminando natural. No hago nada sospechoso. En el salón nadie le va a decir quién es el que se la pasa grabando todo el tiempo con su celular. Yo tampoco se lo iba a decir en el salón delante de todos. Dios me libren. No quiero que me hagan lo mismo que le hacen a Paco. Pobrecito. Lo traen de su pueriquito. A ver, a ver, a ver. Dime lo que sepas. El único que se la pasa grabando todo el tiempo es el chismoso de Norberto. Si vuela una mosca, él la graba. Si dos chavas se pelean por un chavo, él las graba. Y todas las grabaciones que hace, las sube a las redes sociales. Esa es la pista que debe seguir, señor director. Y esa pista los llevará a los agresores. No puedo decir más. La pista es Norberto. Por más que corrieras diva, serías al final del mundo. Suéltame. Te juro que no voy a decir nada. No, no vas a decir nada porque te volví a matar. Y no vas a volver a hablar en ti, hija. ¡No me vuelvas a tocar! ¿No? Porjito, no te hagas el muerto. Vamos. Idiota, lo mataste. No, vamos, levántate. ¿Lo ves? Mataste a Paco. ¡Lo mataste! Les prometo que el crimen de su hijo no va a quedar impune. Vamos a investigar hasta dar con el asesino o los asesinos de su hijo. En verdad lo siento mucho. Pueden pasar por el corco del muchacho para que lo velen y le den Cristiana sepultura. Con permiso, yo me retiro. Lo acompaño. Sí, Norberto. Estoy muerto. Y Alfonso terminará haciendo lo mismo porque tiene miedo de que lo delates. Te va a matar como me mató a mí. Tienes que detenerlo antes de que te mate. Habla. Di la verdad. Te va a matar. ¡Te va a matar! No, no. No, no, no. Quiero que me mate. ¡No quiero que me mate! No. No quiero que me mate. ¡Te va a matar! ¡Te va a matar! ¡No me va a matar! ¡Te va a matar! ¡No me va a matar! ¡No me va a matar! Te va a matar. ¡Te va a matar! No quiero que me mate. Tengo que hablar. Tengo que decir la verdad antes de que me mate, Poncho. Lo bueno es que respalde el video. Sí, sí. Juanito. Sí. Esta es la prueba. Vamos. Definitivamente sí lo asfixió sin querer. Pero eso no quita que sea un asesinato. Norberto, te agradezco mucho que hayas hablado con la verdad. Y te agradezco más que me hagas entrega de la prueba del asesinato. Sin embargo y sin querer, tú también eres cómplice en este crimen. Por haber grabado e incitado en varias ocasiones a Alfonso a que bañara a Paco. Ay, por favor, no, no, no. Señores. Norberto queda detenido por complicidad en el asesinato del joven Francisco y será llevado a un centro de internación juvenil. Acompáñame. No, no, pero yo no hice nada. No, 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 no. No, 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 no. Mamá, no, papá. No, no, no. Oye, yo no hice nada, te lo juro, ¿eh? Por favor. No, no, no. No, no, no. Alfonso, buen día. Esta es tu orden de aprehensión y quedas detenido por el asesinato del joven Francisco Yepes. No, 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 yo no hice nada, ¿no? Por favor. No, soy inocente, de verdad. Se los juro. Perdón. No, no fui yo. No, 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 no.